Dejaros a los américos sobre la guerra, dejaros a los américos sobre sus vidas, en el nombre moderoso de Jesucristo. Dejaros a los américos sobre la guerra, de los américos sobre la guerra, de los américos sobre sus vidas, en el ambiente en el ámbito de Jesucristo. a esta mujer le dieron le dieron le dieron carne de una persona que murió y esta mujer no tenía enferma con fuertes dolores de cabeza desesperada dice Dios que te quisieron ver corriendo por las calles te quisieron volver loca pero hoy dice Dios que te va a libertar porque eres especial para mí en el nombre moderoso de Jesucristo todo lo que estaba destruyendo esta vida sales de ella en el nombre de Jesús sales de ella en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús a la cuenta de tres declaro y ordeno que sale de su vida sin hacerle daño da tu grito de derrota y abandona esta vida porque ella no morirá sin anteceder el cumplimiento de lo que a todos ha recretado sobre ella uno, dos y tres por mí con el nombre de Jesús me da 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 A la vuelta de 3, 1, 2, 3, ¡juegan a Dios! Ahí está el poder de Dios ministrando, ahí está el poder de Dios ministrando, ahí está, ahí está Dios liderando la vida. Bueno, vea el Señor, cómo está libertando a esta joven. Ahoys, por favor, necesito más. Necesito más. länger es grande más. Porque tú dices, ya tienes fe de mano, ahí está acá, acá está acá. Ahí lo cruza con todas las princesas. No, no, no! ah ah sí ella no podía leer sin estos lentes cuando estamos aquí en esta noche toda la honra y toda la gloria es para el rey de reyes y señores y señores una mujer hermosa de estos lentes por cuánto tiempo lo viste de estos lentes leme la biblia tú no podías leer sin estos lentes verdad dile a una puerta princesa no podías leer ella dice que no podías leer sin los lentes pero ahora la vamos a leer y una letra pequeñita léenos por favor que hoy es mi pastor y nada me faltará en tu vara el delicado pastor me agradezco a ti junto a vos a vos a vos cuantos alamos su nombre a vos es cierto que te sacaron tu vista tu salud pero no podrán vencer volverás a leer mi palabra te dice el señor el Cristo de Jehová el Señor está suelo porque me ha enviado me ha enviado a practicar a fuera muerto amén amén el pastor le hicieron una chicería en el cual no le está pastoreando y no podía leer la biblia pero le damos la honra y la gloria de Jesucristo porque Jehová le unido a él para grandes cosas y